Muy bien, entonces vemos en este momento cómo los congresistas están votando. Votación cerrada. Vamos a escuchar en breve los resultados. Han votado a favor 20 congresistas, 83 en contra y 16 abstenciones. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 14-11. En consecuencia, pasa a los chivos. Siguiente tema. Moción 1442 de los congresistas. Anderson Ramírez, Tudela Gutiérrez, Cabero Alba, Guerra García Campos y Arroyo Lugrera siguen firmas. Mediante la cual. Moción 1442 de los congresistas. Ardenso Ramírez, Tudela Gutiérrez, Cabero Alba, Guerra García Campos y Arroyo Lugrera siguen firmas. Mediante la cual. Proponen que el Congreso de la República. Acuerde. Expresar el respaldo a la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Frente a los ataques infundados y coordinados. Que vienen recibiendo de la izquierda radical peruana y española. Asimismo, condenar a la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español Unidos Podemos. La cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú. Finalmente, exhortar a la representación española a votar en contra de la proposición antes mencionada.